Mitad de casos con coronavirus en Charlotte serían jóvenes. Wow, Supermarket presenta. Funcionarios de salud ofrecieron detalles sobre los 80 casos positivos por COVID-19 en el condado de Mecklenburg. Aseguran que la mitad de los pacientes tendría edades entre los 20 y 39 años. Uno de los casos es una persona menor de 19 años, destacaron los funcionarios. Las víctimas residen en el condado y al menos uno de ellos vive en cada código postal de la ciudad. Las áreas de Noda, Plaza Midwood, Bill of Hay, East Charlotte y Valentine han reportado 6 casos o más. Si bien los expertos dicen que personas más jóvenes están presentando la enfermedad, el virus sigue siendo significativamente más peligroso para los mayores. Todo Wow en Wow Supermarket presenta.